Música Salve Señora y Madre nuestra Auxiliadora Salve Madre y Reina de la Cosa Aquí nos tienes Madre Salve Mundo Amarillo, trayendo consigo el extraordinario misterio de la Inmaculada Concepción Más allá de nuestros sueños Tú eres la madre de todos los tiempos. Leónel González, presidente de la Comasa, dará unas palabras para esta mañana. A todos los maestros y maestras salesianos, queridos alumnos, queridos hermanos administrativos y de servicio, todos abonados en esta mañana, en este hermoso inicio de celebración, damos gracias a Dios porque Él ha permitido en este momento tenernos a todos juntos para que celebremos esta hermosa fiesta, esta hermosa fiesta que nos une cada día en amor a Nuestra Madre María Auxiliadora. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Hoy 24 de abril es una fecha especial, nos invade la alegría, pues iniciamos con Algarabía la fiesta de Nuestra Madre María. Los maestros salesianos, con profundo fervor, preparamos este homenaje como muestra de inmenso amor. Nosotros en plenitud, y no somos más que mentiras, que enlazcan la inquietud. El Señor, algo que jamás pensé que ocurriría en mi vida, y que con gusto y alegría, te aceptaría a ti, Virgen María. Todo empezó así, cuando de mi casa al puente, vi una multitudinaria gente. Mi curiosidad fue tan persistente, que lo que vi fue sorprendente. Levanté la mirada al cielo, y te miré con mucho hielo. Estaba radiante y esplendorosa, Virgen María, Padre bondadosa. Desperté desesperadamente, y le conté a mi madre raudamente. Me dijo, hijo, asiste la novena de María enseñadora a la Madre Buena. ...este día, para la alabanza y gloria del Señor, para el bien de mi alma, y para la santificación del nombre del pueblo de Dios. ...protege con dos filo a la iglesia, y al Papa, a los santos de sus misioneros, a nuestros parientes y henchores. Buena madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre, has sido tú, con sencillez, creyente fiel. ...en tu regazo quiero estar cerca de ti. ...como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo. Buena madre, nuestra buena madre. Buena madre, nuestra buena madre. Buena madre, nuestra buena madre.